Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Javi Damat. En las últimas horas se informó de la transición del fenómeno del niño al fenómeno de la niña. Esto quiere decir que venimos de una temporada de sequía y de fuertes temperaturas a una temporada de lluvias. Precisamente nos acompaña la directora del IDEAN, Gislián Echeverry. Directora, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, gracias. Directora, esto que ustedes anuncian y que además el ministro de Minas también llama como la finalización de este fenómeno del niño, ¿significa eso? ¿Significa que ya no hay más fenómeno del niño en Colombia? Significa efectivamente que hemos superado la etapa más crítica de este fenómeno, que además en los últimos meses estaba convergiendo con la época de menos lluvia en el país, lo que exacerbó la sequía. En este momento ya el fenómeno está debilitado, las predicciones indican que en el próximo mes ya podríamos estar transitando a una fase neutra, es decir, que la temperatura del Pacífico se estabilice. Y hoy ya estamos hablando de las probabilidades de niña para el segundo semestre del año, que es el empleamiento del Océano Pacífico. Mire, probabilidades del fenómeno del año que recordemos son lluvias, pero ¿unas probabilidades que pueden tener efectos desde ahorita, desde mayo y desde el mes de junio? No, no, no. En este momento las lluvias que estamos teniendo son las lluvias de la temporada de lluvias normal en las regiones Pacífica, Andina y Caribe. La niña, los efectos de la niña los esperaríamos más bien con la segunda temporada de lluvias, que sería más o menos en el último trimestre del año, a partir de septiembre. Allí podríamos hablar si se configura este fenómeno de la niña que estaría convergiendo con la segunda temporada de lluvias en estas regiones del país. Directora, ¿a qué se debe? Usted ya habla de la primera temporada de lluvias en el país, pero ¿a qué se debe ese aumento exponencial de las lluvias en algunas regiones? ¿Tenemos algún fenómeno adicional? No, en este momento no estamos registrando fenómenos adicionales, tal vez una exilación de Maiden and Julian en una fase convectiva que favorece un poco más las lluvias, pero además de eso, las predicciones, es decir, lo que hacemos en el corto plazo indicaban que efectivamente esperamos lluvias en abril, mayo y junio. Estas lluvias que estamos teniendo hasta ahora están obedeciendo a un comportamiento normal para la época. Directora, ¿vamos a seguir registrando este tipo de lluvias en todo el territorio nacional? ¿O puede que algunos días tengamos días de sol? ¿O sin duda iniciaría entonces unos días de lluvias intensas en todo el territorio? Bueno, sí, efectivamente, y esto es importante aclararlo, cuando hablamos de temporada seca no significa que todos los días se han soleado, sino que es lo que es prepordenante en la época que suele ocurrir. Y lo mismo en la temporada de lluvias. La temporada de lluvias significa que lo normal o lo más frecuente van a ser las lluvias, pero por supuesto habrán días esporádicamente días secos. La región es más, digamos, donde se está instalando esta temporada con más fuerza, es una región asandina, caribe y pacífico, y la región orinoquía de Amazonía tiene un régimen fluviométrico, es decir, un comportamiento de lluvias diferente al del resto del país. Mire, directora, usted ha nombrado ahorita esas regiones, pero son esas mismas regiones las que tal vez tienen alertas por deslizamientos, deslizamientos que hemos visto en los últimos días. Exactamente, así es, debido a la continuidad de las lluvias, recordemos que las primeras semanas de abril estuvieron algo secas, pero ya luego se instaló la temporada, es decir, que ya llevamos varias semanas con lluvias. Esto hace que el suelo se sobretature y allí se generan estas alertas de deslizamiento. Hemos llegado a registrar incluso más de 800 municipios en algún nivel de alerta por deslizamientos. Hoy tenemos más de 700 municipios con algún nivel de alerta y entre ellos más de 200 en alerta roja. La alerta roja significa mayor probabilidad de ocurrencia de un deslizamiento, pero además también tenemos más de 20 subzonas con riesgos de crecientes súbitas, que significa que el río crezca rápidamente y de inundaciones. Y están concentradas estas alertas efectivamente en la región pacífica, Andina y Caribe y algunos municipios dispuestos en Nuevaquilla y en Amazonía, pero principalmente en estas regiones del país. Directora, se acerca junio también y viene la temporada entonces de ciclones. ¿Qué tanto puede afectar esto a la región Caribe en la que ya se registran fuertes lluvias también? Bueno, decirles que la temporada de ciclones afecta a la región Caribe y la región Andina, porque lo que se conoce como las bandas alimentadoras o los coletazos de estos ciclones tropicales generan lluvias que alcanzan incluso la región Andina, como lo iniciamos el año pasado en algunos momentos. La región pacífica regularmente es una región que mantiene lluvias durante todo el año, pero que también puede verse afectada por esta temporada de ciclones, que se espera comience el primero de junio y que iría hasta noviembre y que tendría un pico o una mayor intensidad más o menos entre los meses de octubre y septiembre de este año. Es decir, que van a concluir tres fenómenos favorecedores de lluvia, que va a ser la segunda temporada de lluvias del país, que se da por lo que se conoce como la zona de confluencia intertropical, que es lo normal. Una banda de nubes, por así decirlo, que sube y baja, entonces van a estar esas nubes, se va a intensificar por un fenómeno de la niña que hay probabilidad de que ya ocurra para esa época y además por una temporada de ciclones que hasta ahora lo que muestran los pronósticos desafortunadamente es que va a ser una temporada muy fuerte con mayor número de eventos y se esperan eventos más fuertes. Esa es la realidad que se va a configurar en el territorio nacional, principalmente en estas tres regiones que menciono, Caribe, Andina y Pacífica, para el segundo semestre del año. Mire, directora, usted dice segundo semestre del año, pero ¿en qué mes en específico se concentra la probabilidad de fenómeno de la niña? La probabilidad arranca desde julio y julio. Tenemos un 49% de probabilidad, pero esta se intensifica especialmente para los meses de agosto, septiembre y octubre, justamente cuando llega la segunda temporada de más lluvias y justamente cuando va a estar el pico o la mayor intensidad de la temporada de ciclones. Recordar que el fenómeno de la niña es el enfriamiento del océano y el océano, digamos, se enfría, pero entre el acompamiento con la atmósfera el efecto no es inmediato, entonces puede que empiece a enfriarse, se habla de que va a empezar a enfriarse ahorita en el trimestre de julio, agosto, septiembre, pero, digamos, hay un rezago en los efectos en la atmósfera que sería en esa lluvia, así que estaría, digamos, consolidado más para la época de septiembre y octubre. Sin embargo, directora, si la probabilidad inicia en junio, ¿esto quiere decir que tendremos el resto de seis meses del año con lluvias en el país? La probabilidad inicia en junio de que se configure, es decir, de que se enfríe el Pacífico, pero, de nuevo, la atmósfera no responde inmediatamente al desenfriamiento, hay un rezago entre el enfriamiento del océano y la respuesta de la atmósfera. Y julio, agosto, son épocas de menos lluvias en estas regiones, pero, en general, no estamos esperando un déficit significativo de lluvias aún en la temporada seca que se viene. Mire, no solo son deslizamientos, también tormentas eléctricas que podrían registrarse. ¿Tenemos algún tipo de amenaza o de alertas por tormentas eléctricas en el país? En este momento hemos generado algunas alertas en algunos municipios, especialmente en la región pacífica, tanto de tormentas, también como pueden ocurrir vendavales, y, en general, hay algo que está ocurriendo, que viene ocurriendo desde el año pasado, y es el aumento de la temperatura media del planeta. Y esto también tiene una incidencia sobre estos eventos extremos. Los océanos llevan caliente 13 meses, y esta energía térmica puede configurarse en eventos extremos, es decir, no solamente esperaríamos lluvias, digamos, distribuidas o en una cantidad de agua distribuida en estos meses, sino que pueden haber eventos extremos con una cantidad de lluvia significativa en un par de días. Cuando usted habla de eventos extremos, ¿a qué se refiere? ¿A las consecuencias de las lluvias? Me refiero a lluvias muy intensas, es decir, voy a decirlo en palabras muy coloquiales, si yo durante el mes de septiembre, por ejemplo, lo normal que cae son 40 gotas de agua, de lluvia en el mes, puede que estas 40 gotas no calgan, distribuidas en el mes, sino en uno o en dos días. Hay eventos muy fuertes, mucha cantidad de agua en muy poco tiempo. Esos son eventos extremos que también están relacionados con las altas temperaturas, no solamente las esquías, las lluvias muy fuertes que se han estado dando, de hecho, en nuestro país vecino, Brasil, en estos días, son también el producto de esas altas temperaturas de caña. Lo que propicia las crecientes súbitas y las inundaciones, directora. Y los deslizamientos, así es. Directora, ¿cuáles son los mensajes que envía el IDEAM? Porque el IDEAM se encarga de emitir alertas para que no solo ciudadanos, también autoridades tomen las medidas correspondientes. ¿Cuáles serían los mensajes para las autoridades respecto a lluvias, respecto a deslizamientos, inundaciones, entre otras? Bueno, así es. Nosotros hacemos un acompañamiento directo al Gobierno Nacional, a las diferentes carteras del Gobierno Nacional, y por supuesto, a través de las convocatorias del PMU a los entes territoriales. El mensaje del IDEAM en línea de tener los pronósticos, las predicciones, es decir, de tener información de lo que va a pasar en los próximos meses, siempre es un llamado a la prevención, activar los protocolos de gestión de riesgo, hacer un trabajo importante con la ciudadanía para que también se puedan activar esos protocolos, y sobre todo, para poder tener alertas tempranas en los territorios que permitan mitigar estos riesgos de alguna manera. Directora, pero como Gobierno Nacional, ¿ya se han tomado medidas o precauciones para este inminente, para este inminente llegada del fenómeno de la niña, así como se tomó en algún momento para el fenómeno del niño? Claro que sí, ya desde el Ministerio de Ambiente se han convocado a una reunión, a un espacio para la articulación nacional, se están haciendo convocatorias para PMU, para esta preparación, y además, desde la semana pasada, decirles que arrancamos con un trabajo en el Caribe colombiano, en San Andrés, arrancamos en San Andrés y Providencia, esta semana hemos estado en la costa caribe, realizando lo que se llama los talleres para la preparación de la temporada de ciclones tropicales, donde se hace una transferencia de conocimiento, se hacen simulacros y se trabaja tanto con los entes territoriales, los medios de comunicación y la ciudadanía para hacer toda la gestión, para darles a conocer la gestión del riesgo y, por supuesto, hacerlos partícipe de nuevo en línea de generar alertas tempranas. Mire, ¿la agricultura tal vez ya está sufriendo algún rezago por materia de lluvias? En este momento no tengo esa información, pero desde las mesas agroclimáticas que acompañamos, desde el IDA en el Ministerio de Agricultura, que las hacemos de manera mensual cuando son, digamos, escenarios ordinarios, ya en caso de tener alguna alerta significativa en este sector, entraríamos a acompañarlo de manera más frecuente. Hasta ahora no tenemos esa información, pero de nuevo decirles que las alertas las entregamos también directamente a los gremios para que ellos puedan también planificar sus cosechas, su siembra. Directora, ¿cuáles son las preocupaciones más fuertes que tienen ustedes o las principales preocupaciones, mejor, respecto a esta temporada de lluvias que se avecina y, por supuesto, a que esta temporada de lluvias esté acompañada del fenómeno de la niña? ¿Cuáles son para el Gobierno Nacional las principales preocupaciones del fenómeno de la niña y, por supuesto, de esta primera temporada de lluvias que todavía está en el país? Bueno, yo creo que, no sé si preocupaciones, pero puedo hablar desde los retos que hemos identificado desde el IDEA y es muy importante la articulación con los entes territoriales, con las alcaldías y con las gobernaciones, porque, por supuesto, son la primera línea de atención, tanto en la prevención del riesgo como, por supuesto, en la atención en caso de que se llegue a presentar un desastre. Así que es muy importante que asistan las convocatorias, que estén atentos a las alertas y que podamos articular el Gobierno Nacional con entes territoriales. Pero también decirlo, y es muy importante, los contextos climáticos en el país son diversos. Vamos a tener, de alguna manera, y lo voy a decir en términos muy gruesos, medio país en alertas por lluvias, por deslizamientos e inundaciones y la otra parte del país en alerta por incendio, porque, por ejemplo, para el mes de julio esperamos que la región andina, Caribe y Pacífica tengan lluvias, pero la región Orinoquía y Amazonía presentan un déficit de precipitación y regularmente es en esos meses agosto-septiembre que también aumentan los incendios forestales en esta región. Así que desde el Gobierno Nacional se tendrá que atender unas emergencias diversas y es muy, muy importante esa articulación con los entes territoriales. Insistimos bastante en eso. Mire, directora, usted, además de ser directora del IDEAM, usted es científica ambiental, ¿qué significa que el país desde julio en adelante esté medio país en alerta por deslizamientos y la otra mitad por alertas referentes a temas de pocas lluvias? Bueno, hay muchas cosas allí. Lo primero es entender los impactos de esto. Por ejemplo, en este momento tener lluvias es bueno para el sector energía porque los embalses se van recuperando, pero, por ejemplo, Chingaza depende del régimen pluviométrico de la Orinoquía y eso significa que no va a haber una recuperación tan rápida para este embalse. Entonces, la posición desde las ciencias ambientales, que es una postura de una visión sistémica y compleja del ambiente, uno es hacer ese llamado a ver el ambiente, la interdependencia del ambiente. Lo que ocurre en una parte del país va a afectar a otra parte. Lo que está ocurriendo en Chingaza no solamente es parte del calentamiento global, sino también producto de la deforestación de la Amazonía. Por ejemplo, lo que está ocurriendo, las alertas por deslizamientos tienen que ver muchísimo, por supuesto, también con deforestación porque hay erosión del suelo y también justamente eso hace que sea mucho más propenso a deslizamientos. Entonces, hay una interdependencia entre el clima y entre el estado del ambiente. Hoy en día nos estamos enfrentando a amenazas mucho más complejas que en años anteriores. Estamos, y lo he dicho, en una nueva realidad climática. El 2023 fue un año sin análogo climático. Nunca había ocurrido que el Pacífico y el Atlántico estuvieran calientes al mismo tiempo. Todos los océanos, insisto, llevan tres años calientes. Hoy lo reiteró la OMM y esta energía térmica de alguna manera se va a expresar. Pero además, esta nueva realidad climática encuentra un país, un territorio, unos paisajes, una naturaleza también alterada, una naturaleza mucho más vulnerable porque ha sido impactada por minería, por desforestación y por diferentes prácticas que han explotado la naturaleza y han destruido. Y esto hace que seamos mucho más vulnerables, por supuesto, a este cambio climático. Directora, usted habla del sistema Chingaza. El sistema Chingaza es el que alimenta a Bogotá, la capital del país, con más de 8 millones de habitantes. ¿Esto quiere decir que la medida de racionamiento de agua podría extenderse mucho más de lo que pensamos? Es probable que esta medida tenga que extenderse todo el resto del año porque hasta ahora las predicciones climáticas no muestran que el embalse pueda recuperarse en el corto plazo, tanto por, digamos, la recuperación no sea de un día para otro, pero además porque no se ve que la oferta aérica, la cantidad de lluvia vaya a ser suficiente para esta recuperación. Y esto definitivamente nos tiene que llevar a pensar en algo que son los límites ambientales. Las ciudades, las urbes no pueden crecer infinitamente. Hay unos límites ambientales. La naturaleza está poniendo también un límite en este sentido. Entonces, esto nos tiene que llevar a reflexiones mucho más profundas y a replantearnos las estructuras de cómo se han configurado estas prácticas, por ejemplo, estos modos de vida, especialmente en la ciudad. Pues, directora, y es que la discusión, el debate en materia ambiental, de cambio climático, entre otros, es sin duda un debate de la historia reciente de la humanidad. ¿Usted habla de cuánto tiempo estuvieron los océanos calientes? Y, por supuesto, si eso tiene que ver o no con lo que estamos viviendo hoy. Claro que sí, por supuesto. El calentamiento de los océanos tiene que ver con el calentamiento del planeta que está directamente relacionado con la emisión de gases de efecto invernadero. La emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, en nuestro país, está relacionada con lo que se conoce como AFOLU, que son los cambios de suelo, la deforestación. La emisión tiene que ver, estábamos hace muy poco en un panel de movilidad sostenible y hablábamos de que el transporte terrestre es el principal emisor dentro del sector de transporte, no es la aviación, es el transporte terrestre en Colombia, el que está generando una gran cantidad de toneladas de CO2. Todas estas emisiones, por supuesto, de gases de efecto invernadero, hacen que, en general, el planeta se vaya calentando. Por supuesto, Colombia no es un país, digamos, que se pueda comparar con países industrializados en términos de emisiones, pero aunque no estemos emitiendo, igual que Estados Unidos o China, no significa que esas emisiones no impacten y no sean importantes, y más en un país, porque lo que sí somos es uno de los países más biodiversos del mundo, así que es mucho más sensible nuestros ecosistemas, tenemos mucho más que proteger y estas emisiones están calentando el planeta y este calentamiento se nos está devolviendo en eventos extremos que están cobrando no solamente impactos económicos, sino también vidas humanas. Hace dos días la OMM presentó el informe del clima para América Latina y el Caribe y habló de billones de dólares que se han perdido por cuenta del cambio climático, no solamente relacionado, como digo, con los temas de salud, de seguridad alimentaria, que están en riesgo también por el cambio climático y, por supuesto, en temas de energía, sino también con el costo de vidas humanas. Esa es la realidad que tenemos hoy en día. Siendo esa la realidad, directora, estamos atravesando no solo aquí en Colombia, en todo el mundo, sin embargo, enfoquémonos en Colombia por uno de los años más críticos en materia ambiental. Sí, así es, el año pasado, que a nivel mundial se declaró este año, desde el IDEAM publicamos ese monitoreo de temperaturas en el país y efectivamente evidenciamos, especialmente a partir de agosto de 2023, que empezamos a superar temperaturas récords, que ese agosto fue el agosto más caliente, al menos dentro de los datos históricos. El IDEAM tiene datos de 30 años, tratan de 30 años, y empezamos a reportar temperaturas récords en diferentes municipios del país. Los seguimos reportando, no solamente temperaturas máximas, sino también temperaturas mínimas a cuenta de la sequía y de la escasa nobosidad. Tuvimos unas heladas muy fuertes también en algunos páramos del país, así que sí, en Colombia estamos evidenciando también estas afectaciones y estas temperaturas récords y este cambio climático, y también estamos evidenciando erosión costera, aumento del nivel del mar, alteraciones de ecosistemas como párrafos, estamos perdiendo nuestros glaciares, entre otras, digamos, ecosistemas bastante importantes en nuestro país. Pero, directora, yo sé que solo llevamos seis meses, sin embargo, ¿este es un año crítico en materia ambiental en Colombia? Mira que llevamos cuatro meses de registro de temperaturas y seguimos registrando altas temperaturas en el territorio nacional, seguimos batiendo récords de temperaturas en el territorio nacional, seguimos registrando alteraciones de los ecosistemas, erosión del suelo y aumento de la desforestación, así que seguimos en un escenario bastante crítico. Y respecto ya a los modelos globales que tienen que ver con la amenaza climática, sigue mostrando que los eventos extremos serán cada vez más frecuente, que la temporada de ciclones probablemente va a estar récord histórico y eso, por supuesto, afectará nuestro territorio nacional. Es desafortunado, no es algo que alegre decirlo, pero es la realidad que está diciéndonos hoy en día la ciencia. ¿Una temporada de ciclones que bate récord es una temporada de ciclones que puede llegar con huracanes superiores a categoría 4 o 5? Así es. El año pasado, de hecho, se configuró un huracán bastante fuerte que afortunadamente no tocó nuestras costas, ni tuvo mayores impactos sobre nuestro territorio nacional, pero sí sobre Centro y Norteamérica. Y este año las predicciones hasta ahora muestran una temporada mucho más fuerte que la del año pasado. Mire, directora, yo sé que usted es un poco más técnica, sin embargo, me toca relacionar esto con una propuesta de gobierno y es una transición energética. ¿Qué tanto justifica el actual panorama ambiental que tenemos y climático esa transición energética? Mira, la transición energética, y puedo decírtelo desde algo que sí está en la misionalidad de la IDEA, nosotros somos los encargados de hacer el inventario nacional de gases de efecto invernadero y somos los encargados de generar las comunicaciones de cambio climático para el país y también los informes bienales de transparencia. Todo esto da cuenta de cómo se está generando emisiones de CO2 equivalente en el país y efectivamente hay que buscar maneras de disminuir y de esa emisión, pero estas maneras tienen que ver con cambios estructurales. Uno de esos cambios estructurales, por supuesto, es la transición energética. Hay muchos de esos cambios estructurales que tienen que ver también con la planeación de las ciudades con el diseño humano, por ejemplo. Así que estas medidas hacen parte efectivamente de transitar, de caminar hacia la disminución de estos gases de efecto invernadero. Pero no solamente es un tema de capricho, y voy a decirlo así, es un tema de compromisos internacionales. Colombia es uno de los países, o es el país más ambicioso de América Latina, con las metas de carbono neutralidad. Tiene la meta de disminuir al 51% de las emisiones al 2030 y tiene la meta del carbono neutralidad para 2050. Así que es urgente y es imperativo tomar medidas para lograr estas metas en esos acuerdos internacionales a los que estamos suscrito. Directora, hay algunas políticas que son decisión del gobierno, pero ¿cómo podríamos nosotros, los ciudadanos, aportar a la reducción o aportar contra ese cambio climático? Mira, por supuesto, el tema de los cambios viene en todos los niveles, vienen los niveles individuales, en los niveles colectivos, y por supuesto, a nivel de gobierno. A nivel individual, definitivamente, las prácticas, repensarnos esas prácticas de consumo. Hoy en día hay muchísima información de cómo tener, digamos, unas prácticas de consumo mucho más sostenibles. Pero, por supuesto, además, yo pienso que todo inicia por esa percepción del riesgo que tengamos mientras estemos en negación, mientras no reconozcamos la realidad climática que tenemos hoy en día, pues será muy difícil cambiar esas formas y esos modos de vida. Pero además de eso, también podemos en colectivo pensarnos nuevas formas. Hay muchos y muchas ciudadanas que participan activamente en, digamos, en movimientos que permiten o que llevan voces a diferentes escenarios de toma de decisiones que hacen parte, toma de decisiones en sus ciudades que permiten repensarse las formas y esto va desde incentivar el transporte público, por ejemplo, que es mucho más sostenible que el transporte individual y la plurimotorización, hasta diferentes medidas de tratamiento de residuos, etc. Las formas son muchas, pero seguramente en decisiones que tomemos también hacen la diferencia. Y, por supuesto, necesitamos cambios estructurales, sobre todo en los modos de consumos y en el sistema en el que estamos de crecimiento, pensando que vamos a crecer ilimitadamente y que la naturaleza no tiene límites. Directora, se nos está acabando el tiempo, entonces regáleme un listado muy corto, de manera muy concreta, de lo que nos espera a los colombianos durante estos siete meses que faltan. Bueno, para las regiones Andina, Caribe y Pacífica, el panorama general es que en los próximos meses vamos a tener lluvias y que estas se van a intensificar en los meses de septiembre, octubre y noviembre por el fenómeno de la niña y por la temporada de ciclones. Y en la región Orinoquía y Amazonía, allí esperamos algunas lluvias, pero en general déficit de precipitación y es probable que tengamos amenazas de incendios para el segundo semestre del año. Ese es el panorama en general para el país en lo que resta del año. Esto significa, por un lado, que la tendencia a recuperación de los embalses para energía seguirá al alza, es decir, vamos a tener una recuperación de los embalses, pero no así el embalse de chingaza que depende del régimen plurimétrico de Orinoquía. Así que es probable que sigamos en rafinamiento. Directora, muchas gracias por acompañarnos esta noche y por supuesto por darnos claridades sobre lo que viene en materia ambiental en Colombia. Gracias a ustedes por la historia. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI.